Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les vengo a traer lo que viene siendo mi unboxing de pedido Arabella, campaña número 18. Espero les guste y cualquier cosa pues me puedes escribir. Abajito en la cajita de información te dejo todos los links a mis redes sociales. Ya saben que yo soy Jan y que este canal es su canal y sean siempre bienvenidos. Cualquier duda o sugerencia te leo abajo de este video, con mucho gusto te voy a estar contestando. Cuando reseñas en mi Instagram y Facebook tengo un grupo que la verdad espero conocerte y estar un poquito más cerca de ti. Así que vamos a comenzar con esta cajita. Es la campaña número 18, así que vamos a destaparlo. Como les mencioné hace un momento, estoy emocionada porque aquí ya viene mi perfumito del gatito sweet. Yo sé que algunas ya han visto que varias han subido la caja, la verdad a mí me llega un poquito atrasado mi pedido. Pero lo importante es que llegó. Voy a destaparlo rapidito. Tengo irritada mi piel, lo siento. Ok, vamos a destapar, vamos a destapar. Yo de emocionada vamos a ir destapando. Me gusta la seguridad que maneja Arabella a veces, pero sí se pega muy bien. Ok, tenemos nuestra cajita abierta. Perfecto, perfecto. Como ustedes pueden ver, siempre trae el cartoncito de golpes por si se mueve el producto o algo así como para tenerlo más estático. Sacamos la hoja de ruta que trae la caja. Y aquí me tiene lo que es la crema de rosa mosqueta para estrías. Les voy a hacer un video de un antes y un después porque la verdad yo era más gordita. Les comento y platiquemos un ratito. Yo era más gordita y pues obviamente la piel se estira. Todo mundo tiene estrías. Y quiero probar esto en mi pancita a ver qué rollo. Ya les haré un video de avances a ver si este... De hecho estoy investigando sobre rosa mosqueta y dicen que es buenísimo y este me la pedí. Es una crema de 200 mililitros como pueden ver. Ya vamos a empezar con la actividad de reseñas de productos. De aquí me encuentro con esta promoción que fueron el spray para pies árbol de té que se los súper recomiendo. Huele delicioso. Este fue un pedido. Es en la presentación de 75 mililitros. Y también me llegó el de extracto de sauce que es para verrugas y mezquinos también como pedido. Voy a poner este lado. Voy a arrimar la cajita tantito para que puedan ver los pedidos aquí con mejor vista. Me llegó igual este spray desodorante antitranspirante para pie de atleta como pedido del paquete del spray que les mostré ahorita de árbol de té. Este yo me lo pedí que es el Amouret doble extensión que es la máscara de pestañas. La verdad que a este le traigo muchas ganas. Ya les voy a hacer reseña porque he estado utilizando varios de Arabella y créanme, créanme que estoy enamorada de uno. Ya la van a estar viendo esta semana. De aquí viene en una bolsita, este que es para celular, es para un soporte celular en la parte de atrás, como igual pedido, soporte de teléfono. Igual el de olivo, tomen referencia del tono como se ve, el olivo. Este es el olivo, bastante bonito, me gusta ese color, como un tipo ciruela, muy bonito. De aquí me dicen que me envían como lanzamiento en 40 pesos el Carbon Black Exfoliante Facial. Uy, fíjense que les tengo una historia con uno que utilice que casi me arranca el alma cuando me lo puse. Este pedí igual que es crema corporal de manteca de cacao, es para piel de estrías. Me pedí dos, el primero que les mostré de rosa mosqueta y este. Igual estuve leyendo información de este producto y créanme que trae regular, 200 mililitros. Me gustó mucho y dije vamos a utilizar porque no voy a poner lo que es mío de este lado, los pedidos de este lado. Ok, y también me pidieron un spray de chocolate de natural, loción alaciadora capilar de queratina. De chocolate de 75 mililitros. Este como, viene como un, ah, aquí está la tapita. Este viene como, voy a olerlo porque este es de mi sobrina y tengo la autorización de oler. Y ahorita les voy a decir a qué huele. Oigan, ¿saben? Huele a el chocolate de pingüino. ¿Conocen los pingüinos? Aquí en México, si no eres de México y eres fuera del país, aquí los pingüinos son unos chocolatitos con un laseado blanco arriba. Es idéntico el aroma, qué rico huele. Me gustó mucho el aroma, huele muy rico ese. Aquí tenemos, este no lo puedo destapar, pero es un pedido, es una pulsera. Es una pulserita que, que es de Lorena, se llama pulsera Lorena. Lo voy a poner a este lado. Tenemos el, el carbon black que me enviaron. La verdad, no lo he utilizado, no sé qué rollo con él. Vamos a estar de prueba, si no lo, no creo utilizarlo, la verdad, porque tengo varios exfoliantes. Este es otro de olivo que me pidieron. Muy bonito, es un rosa precioso, precioso. Me gusta la línea de olivo en pinturas de uñas, se ven bastante bonitos. Aquí tenemos otro del pie, del spray. Son creo eran tres, tres por tantos precios. No me acuerdo, tres por setenta y cinco me parece. Oh Dios, creo son cuatro. Pero bueno, voy a poner los cuatro de ese lado. Como pedido. Y por último, pero no menos importante, por fin tenemos a Luna Sweet. Ay, yo amaba y amo, esperaba con ansias este perfumito. Vamos a ponerlo aquí. Vean qué bonito viene forrado, súper cuidadito. Vamos a retirar su empaque. Y vean esta cosa tan preciosa. Hermosa, me encantó. Se ve súper bonito. El empaque, voy a acercarlo para que lo puedan ver mejor. Vean los glitter, cómo se ven súper finos. Me recuerda el anterior, el chic, pero este es un tono más. Un tono más femenino. Ay, ya les estaré haciendo reseña. No les voy a decir a qué huele todavía. Voy a esperar a hacer reseña de este perfume. Y eso es todo en cuestión de lo que viene en caja. Ahorita les voy a sacar lo que viene. Los flyers y todo eso. Aquí está la campaña número 20 de lo que es Rebeca Mendiola. Como pueden ver, yo ya la esperaba, la verdad. Quería ver todo esto. De hecho, estuve viendo los productos por internet y están súper interesantes. A nosotras que nos llega la venta anticipada, tal vez me anime a pedir la colección. Ya les platicaré de todos los productos de Rebeca Mendiola. En esta promoción de invitadas, vamos a voltear tantito la cámara para que ustedes puedan ver. Ahí está. En esta parte de invitadas, viene por cada una de ellas, recibe una colección rubí por ser tuya. En cuestión de invitadas, viene igual nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Viene lo que es la línea de Rebeca Mendiola. Dice, no, la línea Natural Property de la línea de Rebeca te viene la estimación de costos de cada producto de la Rebeca Mendiola. Está interesante porque yo la veo y hace buenos videos y es interesante poder tener el acceso a sus productos. Es bastante buena la intención. Y vamos a ir probando más adelante. Aquí viene lo que es atractivas oportunidades de la campaña 20. El Totally Woman, se los recomiendo. Voy a pedirme estos porque yo no los conozco. Ya les estaré platicando. Los trajecitos igual, súper cómodos. Se me hacen súper bonitos. Vamos a ver, vamos a ir doblando la hojita. Ir viendo qué viene aquí. Vienen los trastes. Viene lo de Navidad, por si ya quieres animarte a pedir y armar tu set en la cocina, sala. Vienen estos que son de maquillaje. Bastantes buenos. Los Boxer. Aquí vienen las máscaras. Vean, en 20 pesos cualquier cosita de esas está súper interesante. Me gusta. Esos sí los quiero pedir. Y acá vienen Apasionata, Love Intense. Esos no los conozco. Así que las voy a pedir y vienen de hombre. Está bueno. Y este igual lo voy a pedir porque a mi guapo le gustó el aroma. Vamos a ir volteando de este lado. Esta es como la sección de adultos y cuidados de salud y así. Vean el bazar que trae aquí. Y me parece que me falta un ladito. Sí, acá me falta. Viene bisutería. Cositas como labiales. Delicia. Viene una Bidyu del crema. Y aquí vienen accesorios. Ese estaba hermoso. Yo lo pedí. Precioso, precioso. Creo que lo voy a pedir. Vienen fajas y para hacer un poquito de ejercicio. Y eso es todo lo que vino en mi cajita de campaña número 18. De atractivas oportunidades. Los folletos de Rebeca Mendiola. Mi nuevo Sweet Chic. Que yo ya sé que estoy desactualizada. Ay, me caigo. Este, desactualizada. Ay, nos vamos todas hacia el frente. Pero bueno, espero les haya gustado mi pedido de campaña número 20. Ya saben que cualquier duda, sugerencia, las espero en mi Facebook link abajito a este video. Cualquier cosa, ahí estoy para ustedes. Y si tú tienes este perfume, platícame qué tal con él. Si te gustó o si no te gustó. Me gustaría saber sus opiniones. Ya le estaré subiendo la reseña de él. Ya saben que yo soy Janique. Este canal es su canal. Y mi casa es su casa. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Mua. Bye. Bye.